Buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos de cada semana aquí en Domingo Latino. De verdad que un placer, un honor, un privilegio tener esta oportunidad, esta nueva ocasión para compartir con ustedes un poco de nuestras ideas, de nuestro criterio, nuestras opiniones sobre el acontecer político nacional de la República Dominicana. Un verdadero placer y esperando que ustedes estén desde donde quiera que estén, disfrutando de todo el contenido que se presenta, que se prepara y se presenta aquí en Domingo Latino. Buenísimo lo que acaba de acontecer aquí en el programa, con el salsero que estuvo con nosotros aquí en entrevista y de verdad que una propuesta musical bastante interesante. Señores, esta semana se anunció oficialmente la presentación, el lanzamiento del llamado Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, como parte de un pacto nacional para la reforma educativa de la República Dominicana. Habrá un estimado de 10 mil becas que se estarán tramitando por este sistema, por este portal, será algo, una plataforma digital a través de la cual los jóvenes de la República Dominicana podrán presentar sus candidaturas, sus aplicaciones a estas becas que son nacionales e internacionales. Me parece, quiero destacar y felicitar la verdad esta iniciativa. Aquí yo pienso que el Estado Dominicano, el gobierno en los últimos años había, se había descompuesto un poco en este tema, cada institución por su cuenta estaba agotando un programa de becas. El Ministerio de Educación por un lado, la AMESID por otro, el Ministerio de la Coventud por otro, otras instituciones que no necesariamente están vinculadas a ámbitos educativos, pero que concerniente al tema que trabajan, de repente a sus empleados o funcionarios le cubrían becas para ampliar sus conocimientos y se entiende que con el objetivo de mejorar la calidad de su trabajo en el día a día de la institución. Pero que promover este tipo de actividades de manera individual en cada institución y que cada una lo haga por su cuenta, la verdad es que se tenía poco control al respecto. Crear un lugar a través del cual se sintetice todo lo que tenga que ver con becas en el país, se establezca un protocolo y un procedimiento de aplicación riguroso, objetivo, transparente, honesto, que no responde a lo que se llamaba y siempre fue un rumor público, pero todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada, a lo que se llamaba, que antes era por llamadas cuñas, por llamadas relaciones, que si un funcionario, que si un hijo de un político, que si fulano es amigo, el ministro es amigo de fulano, que si esas cosas que se rumoraron siempre, que se conocían, que se entendían como verdad, pero era una práctica ya costumbre en muchos lugares del gobierno dominicano, pues se entiende que con esta iniciativa esto va a quedar de una vez y por todas erradicado. Y más bien las aplicaciones, las solicitudes de beca van y la obtención de las mismas, los ganadores, van a responder más a objetivos estratégicos sobre el interés de la República Dominicana, sobre qué tipo de programas va a cubrir, qué tipo de profesionales el gobierno, el Estado entiende que debe procurar la República Dominicana y quienes tengan los mejores perfiles, el mejor desempeño en las pruebas que se agoten, pues son quienes van a recibir estos privilegios, porque la verdad es que una beca, sea aquí en la República Dominicana o tener la oportunidad de estudiar fuera del país, la verdad es que es un gran privilegio, es una gran oportunidad. El narcotráfico en la política de la República Dominicana. Nueva vez o últimamente hemos tenido un caso que ha traído a colación este tema, por la magnitud, la dimensión y la profundidad del mismo, que es el tema Falcón o Falcón, que toca supuestos empresarios del sector privado, que toca legisladores del Congreso de la República Dominicana, que toca funcionarios del gobierno, dirigentes políticos. Es una, era una red, o es, o era una red que estaba involucrada con diferentes sectores de la vía nacional. Y este es solo un caso más de lo que han surgido en los últimos años, que lógicamente renueva la atención con el tema del narcotráfico, de cómo el narcotráfico ha permeado la política en la República Dominicana. Y eso es un, eso de voz populis, eso es conocimiento de todo el mundo. Siempre se ha dicho y se sabe, pero a la hora de, de puntualizar específicamente, en qué organización política, qué persona específicamente está vinculada, entonces nadie es, nadie fue. O sea, todo el mundo dice, todo el mundo está claro, que el narcotráfico ha permeado la política dominicana. Ok, la política dominicana son las organizaciones políticas y los políticos. Entonces la política es un concepto abstracto, eso es una, eso es, eso es intangible, eso, eso no existe. Entonces dice, ¿qué tal la política? Entonces, ok, si está la política tenemos que irnos a las personas que están en la política. Pero cuando tú mencionas personas, entonces no, nadie fue, mentira. Ah, pues entonces ¿en qué política que está? Nadie, nadie es culpable, todo el mundo es inocente, yo tengo que ver con eso, yo estoy claro, sí, bla, bla, bla. Entonces, el peligro, el peligro, la mayor preocupación de esto es que, lógicamente, todo lo que está vinculado al narcotráfico es mal, es negativo. Desde el comercio, que es ilícito, la producción de dinero al margen de la legalidad, la entrada de estos productos que esta gente vende y distribuye al mercado dominicano y también a mercados fuera de la República Dominicana, porque se sabe, se entiende que aquí somos más un tránsito, un puente para llegar a otros sitios. Pero también el daño a la salud de la sociedad que hace el consumo de estas drogas. Cuales sean. Entonces, hay gran parte de este narcotráfico que se consume localmente en la República Dominicana y, lógicamente, lo que sale del país, que llega a otros mercados. Y esto definitivamente destruye la ciudad, la sociedad, la sociedad. Destruye las sociedades, porque la gente cae en drogas, puede caer, puede caer en drogas por diferentes razones. Pero, lógicamente, ante la posibilidad de la disponibilidad. O sea, yo puedo caer en drogas porque tengo un problema, pero tengo la disponibilidad de que allí en Doequina la venden. Yo puedo tener el problema, pero si en Doequina no está, no pasa nada. Porque ni siquiera me pasa por la mente, no me entero, no estoy en eso. No es un bien, no es un servicio, un producto que está disponible para mí. Pero, bueno, como de manera ilícita se distribuye y se hace presente en muchos puntos del país, cuando una gente, por depresión, por enojo, por malas influencias o por cualquier cosa, empieza a consumir este tipo de producto, pues, definitivamente, empieza a generar toda una serie de trastornos en todo el entorno de su vida, su familia, sus amigos, su trabajo, su pareja. Y por eso es que hablamos de que, poco a poco, el consumo de drogas, la presencia, en sentido general, de drogas en una sociedad, la va calcomiendo desde adentro. Es un cáncer maligno, parasitario, que va destruyendo todo el tejido social de un país. Entonces, por eso la política dominicana, que está llamada a ser la que procure lo mejor en el futuro de un país y de una sociedad, es la que menos puede ser o debe ser tocada por este flagelo, por esta cosa tan nociva, tan destructiva, como es el tema de las drogas en sus diferentes versiones. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, y estoy hablando como país, no solo los mismos políticos, las organizaciones políticas, sino todos los ciudadanos, tenemos que ser tan celosos y cuidadosos de que nuestra política, y ojo, lógicamente, a partir de ahí, nuestro poder, nuestro gobierno, nuestro estado, no se vea permeado por actores de este sector. Porque entonces va a terminar con esa visión, con ese criterio malicioso, de ilegalidad, con el que trabajan esas personas, en ese sector, con ese mismo cerebro, van a la política y al gobierno. Entonces, ¿qué creen que va a pasar a partir de ahí? Por eso el llamado de atención, en primera instancia, pero a partir de allí, a todos los dominicanos, en primera instancia, a las organizaciones políticas, que tienen que ser mucho más estrictas, mucho más rigurosas en la apertura a personas que le dan espacio para candidaturas o para ocupar funciones públicas. Usted también, si es un joven político, un político ya con experiencia, si usted ve un comportamiento extraño, un manejo opulento, extraño, una persona que de repente se está acercando y eso, no le dé espacio, no se codee, qué sé yo, o sea, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos un poco respecto de este tema, porque, en sentido general y a largo plazo, lo que tenemos que cuidar es el país, es la sociedad. Y si chin a chin vamos permitiendo que estas cosas vayan entrando en el día a día de la vida, de aspectos tan importantes de la vida nacional como la política, el gobierno, no deberían estar ni siquiera en el empresariado ni en nada, pero peor aún, si desde el sector público empiezan a tener incidencia, influencia y poder para modificar y poner cosas. Entonces, hago ese llamado de atención para que estemos bien atentos, bien atentos en ese sentido. El presidente de la República ayer, antes de ayer, salió del país, está en la ciudad de Nueva York, está agotando una agenda bastante intensa, yo creo que en dos sentidos, una agenda gubernamental, de gobierno, de Estado, va a participar ante la ONU y otras actividades de carácter de Estado, y creo que también está agotando una pequeña agenda política, lógicamente, ya que está allá y es el presidente de la República, pero es un dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, pues entonces, saca algún tiempecito para visitar, reunirse con dirigentes, a darle un poco de apoyo a las estructuras del Partido Revolucionario Moderno en esa diáspora de los Estados Unidos, de Nueva York específicamente, y en ese sentido lo veo normal, lo veo bien, que el presidente incluso se fue con su esposa, se fue con el ministro administrativo Paliza y otros funcionarios importantes. Llamó mucho la atención que el presidente se fue en un vuelo comercial, atención país, se fue en un vuelo comercial, junto con con su con el comité que lo acompaña, con los demás funcionarios, y la verdad es que la gente se encontró, los demás pasajeros de ese vuelo, se encontró con una sorpresa para ellos bastante agradable de encontrarse con el presidente de la República en su mismo vuelo, ahora mismo Luis Abinader goza de una popularidad interesante, la gente tiene una bonita imagen de él, la verdad es que él parece ser una persona sencilla, práctica, humilde y demás, y este tipo de acciones muestran eso, demuestran eso, confirman, evidencia, esa actitud sin mayores complicaciones que tiene él al parecer y su esposa, yo diría que a Raquel es más chévere y más práctica que el mismo presidente, Raquel es una mujer que se percibe sumamente sencilla, diáfana, o sea, llevo a Raquel ahí y yo voy y la saludo, me da gana como día a darle un abrazo, saludarla, esa sensación que a lo mejor no te pasa con otra gente, por ejemplo, con la vice presidenta, no me da eso, yo siento la vice ya como más, tú sabes, no sé, es una percepción, más cosita, ya yo veo la vice ahí, oh señora, de lejos, qué sé yo, pero Raquel te inspira como a darle un abrazo, saludarla, dale, qué sé yo, da esa amabilidad y Luis Abinader también tiene algo así, pero independientemente de lo popular que puede verse esto, de lo bonito que puede ser este gesto de que el presidente de repente se monte en un vuelo comercial y se vaya de viaje, creo que hay que ser un poco realistas y cuidadosos, en el sentido de que muchas veces, aunque quieras hacerlo, aunque estés incluso abogando por la economía del Estado en no gastar tanto dinero en un vuelo privado y esas cosas, a veces, a veces hacer este tipo de cosas no es lo mejor, primero porque toda la logística que implica que el presidente de la república o de cualquier país se vaya a montar en un vuelo comercial, la verdad es que complica un poco todo y dificulta el tránsito normal de los demás pasajeros porque evidentemente hay un esquema de seguridad que tiene que procurarse, hay una logística que tiene que armarse, hay una serie de asientos que tienen que bloquearse alrededor del presidente y no es por aceite, no es por nada, es que es la seguridad de un presidente de la república, pero además de que se haga toda esta logística y toda esta dinámica, el riesgo de que pueda pasar algo negativo sigue siendo mayor a que el presidente se vaya en un vuelo privado tranquilo y más si se va con toda una playa de funcionarios que no son él y dos, tres o cuatro gentes sino que va un grupo porque es una misión de gobierno que se va a agotar. Entonces, hay que ser cuidadosos con esa parte, se ve muy bonito el gesto, se ve súper bien, pero la verdad y además ante la situación actual, nacional e internacional que se está viviendo, señoras, en menos de dos o tres meses acaban de matar a un presidente al lado de nosotros en Haití. Yo he visto videos de una persona creo que fuera del país amenazándole a Binader. A lo mejor eso no tiene importancia, no tiene mérito, eso es un loco viejo tal vez, pero, 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 los organismos de inteligencia en ese sentido tienen que estar atentos. Entonces, yo preferiría incluso para facilidades de los demás pasajeros de un vuelo comercial que el presidente haga su vuelo privado. Además, a la llegada al país de destino es un presidente de un país que está llegando. O sea, eso implica una logística también de que los reciben por un salón, aquí se le llama de embajador, no sé si en otro aeropuerto es VIP o diplomático, no sé qué. Entonces, todo eso, todo eso creo que deben de tomarse en cuenta para próximos viajes del presidente Luis Abinader. Vamos a dejarlo hasta ahí en el día de hoy. Seguimos atentos y viendo las cosas que van aconteciendo en la República Dominicana. Tenemos una agenda interesante, el tema del COVID y de las vacunas y todo ese tema va llevándose para ese ser bajo control. Creo que el Estado, el gobierno ya debe ampliar la apertura del toque de queda en otras provincias. Sabemos que el Distrito Nacional ya está abierto para el tránsito, pero creo que ya otras provincias tienen que empezar a ver la posibilidad de abrirse en su totalidad. Nos vemos la semana que viene. D食 glucividade y usted un poco su Chet y un poco suными o c